Buenas. Bueno, si visteis el video la semana pasada, visteis que fui a muchas librerías en Madrid, a muchísimas, muchas, 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 hice una ruta de librerías brutal y la verdad que estoy muy contento. Si seguís mi canal sabréis que no suelo hacer mucho book haul, de hecho solo he hecho uno y fue un poco por la euforia de todos los libros que me habían regalado asiáticos o japoneses en ese caso. He comprado tantos libros en Madrid que me apetecía un poco enseñaroslos y que me den vuestra opinión sobre los libros en general, sobre los que no conozco, sobre los que sí. Y nada, un poquito enseñaros que se pueden comprar muchos libros con no tanto dinero. De hecho vais a ver todos los libros que me he comprado y me he gastado alrededor de 60 euros. No me he gastado más, lo juro, 60-65 euros. Ese era el presupuesto que tenía para libros y he comprado una variedad de libros. Me puse el tope de que no fueran más caros de 2 euros. Y todos los libros que me he comprado valen o un euro, o dos, o un euro y medio, pero no suben de ese precio. Y veréis que las ediciones son muy buenas, que están muy cuidadas. Algunos están súper nuevos. Y cuando veáis tantos libros pensaréis que estoy loco, pero bueno, como digo, me he gastado 60 euros. Que cuantas veces vamos a una librería de primera mano y nos compramos tres libros y superas de importe, ¿no? Así que vamos a ello. Lo primero que os voy a enseñar son dos libros que compré para seguir completando la saga de Crónicas Vampíricas. Yo hace poco me compré, descubrí que estaba esta visión tan bonita. Y en el Cash Converter pude comprarme cada tomo por un libro. Me compré el primero, el segundo, el tercero y también pude comprarme el sexto. No estaban los otros, los de todos los demás, ni siquiera el cuarto y el quinto, pero bueno, pensé, la visión es muy bonita y la verdad es que queda muy bonita puesta todas juntos. Y yo me quería iniciar con el entrevista del vampiro porque la peli me encanta. Tengo completa seguridad de que me va a encantar porque el tema vampiro me fascina. Y en Madrid descubrí otros dos más y fueron el siete y el nueve. Por lo visto en esta edición está hasta el diez, con lo cual me parece una maravilla porque así voy a poder tenerlos todos juntitos. Ya sabéis que soy un poco friki de esto de las ediciones y me gusta que compartan una misma edición. Al menos lo que puedo porque ahora veréis los siguientes que voy a enseñar que es imposible. Luego me compré, como digo, estas ediciones que son imposibles cogerlas todas las mismas. Yo tengo muchos libros de Stephen King ya y cada libro que tengo tiene una edición diferente. Tengo como nueve ediciones diferentes ya. Y los tres libros que me compré de él no son la excepción. Me compré El juego de Geralt que tenía muchas ganas de leerlo. Va a ser una de mis próximas lecturas. Luego me compré Cementerios de animales. De esta edición sí tengo unos cuantos libros ya. Y aunque parezca así antigüita y quizás estropelladilla para nada, he leído libros de esta edición y la verdad es que están bastante bien. Y luego cogí El resplandor, que era otro libro que tenía muchas ganas de tener. Esta quizás es la edición más fea que tengo de Stephen King, pero no sé por qué no encuentro libros de la segunda mano nunca de El resplandor o no lo encuentro barato. Me gustan mucho los libros de Stephen King de cualquier edición porque he leído en muchas ediciones y las traducciones siempre son buenas. No pasa como con otros autores que tienen traducciones quizás un poco reguleras. Stephen King siempre tiene buenas traducciones, no sé muy bien el porqué. No sé si es que son las mismas traducciones de unos libros a otros y no las vuelven a traducir. Pero el caso es que cualquier edición es buena. Luego encontré un libro que me costó un euro, fue muy baratito, de un autor que se llama Samuel Bjork. Es como una especie de... de típica novela detectiveca, ¿no? En la que el mismo protagonista, el mismo detective, tiene varios casos en diferentes libros. Esta es la segunda parte. La primera no la he encontrado, pero me la quiero comprar. Y luego el siguiente libro que me compré es de Heniel Manker. Me compré el chino. Como sabéis, a mí todo lo que se hacía de cómo me llamó la atención. Y leyendo la sinopsis vi que tenían una trama bastante interesante que iba a llevar a los protagonistas a China. Con lo cual dije, si hay un libro que pueda engancharme a este hombre probablemente sea este. Luego me compré unos cuantos libros en diferentes sitios del mismo autor. Me compré cinco en total. Sabéis que me encanta Robaldal y que estoy haciendo la colección de todos sus libros. Y poquito a poco cada vez tengo más. Entonces compré unos cuantos que me faltaban. Compré, por ejemplo, el Charlie y el gran ascensor de cristal, que es la segunda parte de Charlie y la fábrica de chocolate. Compré este muy finito que contiene dos. Contiene cascos de bichos y el cocodrilo enorme. Y que cascos de bichos pertenece a su literatura en verso para los niños. No es en prosa. Y son como una especie de poemitas que cuentan una historia. Luego también compré los Mimpims. Que creo, si no recuerdo mal, que es el último libro infantil que sacó él. El último que publicó. Y luego compré dos libros de su literatura adulta. Que son los dos de relatos. Compré historias extraordinarias. Que he leído críticas reguleras de este libro. Pero bueno, como yo quiero leerme todo lo de Robaldal, lo leeré y veré si realmente no es tan bueno como cuando escribe para público infantil. Y luego también compré relatos de lo inesperado. Que ya simplemente con la edición este libro me parece súper bonito. Me encanta la portada, me encanta la edición. Y se supone que este libro habla de eso. Sobre relatos así un poco macabros, un poco desagradables. Como la crueldad propia de Robaldad en la infantil, pero llevada al extremo en lo adulto. Ahora os voy a enseñar algunos libros así un poco más clasiquitos que me he comprado. No sé si las ediciones eran todo lo buenas que pudieran. Pero las estuve mirando y a mí me parecieron bastante buenas. Hay una cosa muy típica en las ediciones antiguas y muy malas. Que es que traducen los nombres. Por ejemplo, hubo muchas ediciones de Orgullo y Prejuicio que encontré que no pude comprarme. Porque apenas abrí el libro encontraba que la portuguesa se llamaba Isabel, no Elisabel. Y a mí eso me echa muchísimo para atrás. Porque me da muchísimo coraje a cambiar los nombres, que quiten los dos nombres originales. Y ya eso sinónimo de una mala traducción para mí sin lugar a dudas. Así que hablando de Jane Austen, me compré dos libros de Jane Austen. Me compré Mansfield Park, que me parece que esta edición es preciosa. Me encanta, la vi bastante actual. Y a mí me gustó mucho. Digo, esta edición es para mí y me la llevé. Luego me compré también La Abadía de No Hunger. Sin embargo esta edición es más actual, pero es más fea. Como veis la portada es horrible, no tiene nada que ver con la época. No entiendo mucho ese tipo de puertas y de portadas en general tan rosas y tan sin sentido de lo que habla. Pero bueno, ya tengo Sentido de Sensibilidad y Emma y los dos son ediciones diferentes. Así que bueno, tengo cuatro libros de Jane Austen y los cuatro tienen una edición diferente. Luego me compré un libro que llevaba muchísimo tiempo queriendo leer. Y me hizo mucha ilusión encontrarlo porque yo vi la película hace muchos años y la película me gustó mucho. Quizás me faltó un poquito de que fuera un poco más obvia lo que pasaba, pero me gustó mucho. Y tengo la esperanza de que el libro sea más obvio. Y es Maurice de Forster. Como digo, la peli me gustó mucho y espero que el libro esté a la altura. Luego me compré otro libro que este me hizo mucha ilusión. Y como digo, este es quizás un poco más antiguo en la traducción, pero también leí un poquito por encima. Tampoco me parece que esté mal traducido, con lo cual me lo compré sin ningún tipo de duda. Y es Mi prima Rachel de Daphne du Marier. Sabéis que me enamoré de Daphne con Rebeca y ya está en mi top de autora favorita sin ningún tipo de duda. Y siguiendo un poquito con la tónica de Daphne, descubrí un libro que yo no conocía para nada. Y es que hay una tendencia que yo desconocía de sacar segundas partes de clásicos antiguos por autores nuevos. Y descubrí que hay un libro que se llama La señora de Winter, de una tal Susan Hill. Y descubrí que es como una especie de segunda parte de Rebeca, de lo que podría haber pasado después con la señora Winter y con Max. Y evidentemente, esto quiero leerlo ya y saber si está a nivel de Rebeca y si merece el nombre de secuela de Rebeca. El siguiente libro que compré fue un libro que lo tengo en el resto de viajar leyendo de este año. Es Flor del desierto de Waris Didier. Y trata sobre el tema de la ablación en África. Y bueno, creo que tiene que ser un libro bastante duro, bastante intenso. Pero lo interesante es que es la propia autora la que la sufrió y la que cuenta la historia propia de su vida. Y creo que por eso puede ser un libro bastante bueno en el sentido de esto de que te dejan pozo, ¿no? Luego compré otro libro de uno de mis autores favoritos que se llama David Leavitt. No sé si he hablado de él alguna vez en el canal. Tiene un libro muy famoso que se llama El lenguaje perdido de las grúas. Y en esta edición tiene cuatro libros. Y este era el que me faltaba solo. Ya no tiene más libros en esta edición. El tiene muchos más publicados. Pero bueno, me faltaba este. Cuando esto lo vi, pues evidentemente no me pude resistir. Y luego descubrí un libro que me llamó mucho la atención porque a mí me gustaría mucho leer las mil y una noche. No lo he leído aún porque creo que puede ser que sea denso y me da un poco de miedo enfrentarme a un clásicaso de ese nivel, ¿no? Lo leeré en algún momento. Pero descubrí un libro que se llama Las voces del desierto de Nelly de Apiñón. Y habla un poco sobre esa protagonista femenina, ¿no? Que cuenta historias, ¿no? Para salvarse la vida a ella. Y en este libro, no sé muy bien cómo será el libro original, pero en este libro narra un poco las perspectivas desde su punto de vista. Y desde el punto de vista de cómo lo hacía por ella y por todas las mujeres de su pueblo para que fuesen salvadas, ¿no? No sé, creo que tiene que ser muy interesante esta revisión, ¿no? De lo que pudo ser la historia. Y, no sé, tiene una portada preciosa. Y la verdad es que también le tengo muchas ganas. Luego compré El baile de Irene Nemirovsky. Hace mucho tiempo que quiero leer algo de ella. Y creo que este es uno de los libros más cortitos que tiene. Con lo cual creo que puede ser una buena idea iniciarme con ella con este libro. Hay un autor que solo he leído un libro de él y el libro me gustó mucho. Y realmente no sé por qué no he leído más. Bueno, sí, sí lo sé porque quizás tengo la imagen de él de ser demasiado cursi. Porque el libro que leí me gustó, pero como digo era muy cursi, demasiado romántico para mí. Y me pasa que muchas veces cuando leo un libro extremadamente romántico o cursi me aburre un poco el autor y ya no quiero leer más. Porque pienso que todo va a ser igual. Pero bueno, encontré un libro que no conocía de él y miré la sinopsis y pensé que podía tener un toque diferente. Así que me lo llevé. El autor es David Boenquinos y el libro son los recuerdos. Y bueno, espero que esté bastante bien. Luego encontré un libro que estaba en mis listas de pendientes desde hacía muchísimos años. Y cuando lo encontré me dio mucha... me dio como... alegría, ¿no? En el sentido de que por fin iba a poder leerlo, ¿no? El libro se llama Un tranvía en SP de Unai Elorriaga. Y luego compré un libro, creo que es el único libro que he comprado de literatura juvenil. Básicamente lo compré porque me parece que la historia es interesante y la portada me parece que es preciosa. Luego he estado viendo por internet algunas críticas que no son todas buenas del todo, pero bueno. Lo leeré cuando me apetezcar con juvenil y veré si mola o no. Se llama Rojo Feroz y por lo visto tiene que ver un poco con él como una especie de retelling del cuento de Capurucita. Y de la leyenda esta que hay que se supone que hay historias que incluyan una segunda hermana, ¿no? Y bueno, sabéis de sobra que mi literatura favorita es la asiática, así que ahora voy con los libros asiáticos. Los primeros tres que os voy a enseñar son libros sobre temática asiática, pero escritos por autores que no lo son. El primero es Justin Heath, el que escribió Sueños en la casa de ET. Este libro me lo recomendaron hace poco, no recuerdo quién, creo que fue en Woodridge, pero la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Y cuando lo vi en una edición que está nuevísima, es una edición bastante bonita, pensé que merecía la pena llevármelo porque creo que se me costó un euro y medio, con lo cual imaginaros una maravilla. Luego descubrí un libro que yo no conocía de una autora que se llama Juliet Morilot, que se llama Las Orquídeas Rojas de Shangai. Y habla sobre estas mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial, en la guerra que hubo entre Japón y China, como que fueron raptadas, vejadas, violadas y todo este tipo de cosas, ¿no? Que es una parte de la historia que a mí me interesa mucho porque creo que no es tan conocida y a mí me parece muy, muy interesante. Ya he leído algún libro que otro que toca ese tema y es un tema que me impacta bastante, con lo cual le tengo muchísimas ganas también. El siguiente libro que me compré solo vio Mr. Seed y es una saga de cinco libros. La autora se llama Leanne Earn y la saga se llama Leñinas de los Otori y este se llama La hierba de almohada. Es una edición preciosa, es muy, muy, muy bonita. Cada libro es de un color, así muy llamativo todo. Y me encantaría tener los cinco, la verdad, así que creo que poquito a poco los pueda ir reuniendo. Y ahora vamos con los autores que sí son asiáticos. La primera que compré, compré dos libros de ella. Se llama Jade Lee o Jade Lee, no sé cómo se dirá en inglés o en chino o como sea. Compré dos libros de ella, La tigresa desesperada y La tigresa blanca. Tiene seis libros de esta saga, es una especie de saga entre, no sé si tiene como suspense y erotismo. Realmente yo no soy muy de erotismo, ya lo sabéis, pero bueno, me pareció que era interesante iniciar un poquito en el tema con una autora asiática, ¿no? La lástima es que este es el primero y este es el tercero, pero no tengo el segundo, con lo cual ahora tengo que encontrar el segundo. Pero como veis la edición es preciosa, tiene unos bordes también muy bonitos de perfil, no sé, me parece una edición muy, muy bonita. Luego compré un libro que se llama Rosa de Japón, yo no lo conocía, es de una autora que se llama Rei Kimura y habla sobre la única mujer kamikaze que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Luego compré un libro que como os he hablado antes de esta, como en las orquídeas de Shangai, habla un poco sobre este tema y se llama Las Flores de la Guerra. Este libro me gusta mucho, ya lo he leído, me he comprado solo dos que ya he leído y este es uno de ellos. Luego me compré un libro que llevo mucho tiempo queriendo leer que se llama Platonic Sex de Ai Ijima. Esta es una autora japonesa que solo tiene un libro publicado en España, era como imposible encontrar en ebook y en ningún lado. Y cuando lo vi me hizo especial ilusión, porque como digo es de esos libros que los publican en editoriales que quizás no tienen tanta tirada y son muy difíciles de conseguir en ningún lado ni siquiera para comprar. De hecho quise comprármelo de primera mano y estaba en todos lados descatalogado, no había ningún sitio el libro. Luego compré un libro sobre una autora que se llama Lilian Li, que es una autora china, de la que os he hablado ya porque tiene un libro que se llama Adiós a mi concubina, que me gustó mucho. Y este es como digamos su libro más famoso y como más exitoso, así que también lo tengo bastante grande. Luego me compré un libro de una autora que es mitad coreana, si no me equivoco, que se llama La hija del bambú. La autora es Nora Okja Keller. Este libro también lleva mucho tiempo en mis pendientes y no lo encontraba ni en ebook, ni de primera mano, ni en una biblioteca. Con lo cual me hizo especial alusión también cuando lo encontré y por fin lo tengo y la edición está perfectamente cuidada. Parece que lo he comprado en una librería, nueva digo, y no sé, una maravilla. Luego me compré un libro que se llama La novia fantasma y me hizo especial alusión porque es de Jan C. Cho, que es una autora malaya. Yo no he leído nada de Malasia, así que este caerá pronto. Este es un poquito gordito, pero bueno, la edición también es maravillosa y está perfectamente cuidada. Luego me compré un libro que tenía muchísimas ganas de leer porque es más gratis una reseña buenísima sobre un libro chino que está basado en la vida real. El libro es Cisnes salvajes y está basado en la vida real de tres mujeres en tres generaciones diferentes. La abuela, la madre y la hija. Lo cuenta la hija. Que es lo que pasa de esos libros, ¿no? Que te van a dejar un pozo bueno. Y el último libro que me compré, por fin el último, fue un libro que ya he leído, que he dado muchísimo problema con él en el canal, pero que no tenía un físico. Y cuando lo vi pensé, este libro lo tengo que tener porque lo volveré a leer mil y unas veces porque se ha convertido en uno de mis libros favoritos. Y es Nacer Mujer en China de Chue Chinran. Y nada, hasta aquí el book haul de hoy. Y como digo, es fácil comprar barato si investigas y si vas a librerías que de verdad tienen cosas baratas. Y nada, que espero que os haya gustado mi selección, que si tenéis algún comentario sobre algún libro en plan, ese libro es malísimo, ese libro es muy bueno, esa visión es muy mala, esa visión es maravillosa, lo que queráis, en comentarios como siempre. Y que nada, que hasta el próximo vídeo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video.